Cruz Roja Nicaragüense Filial Estelí atendió diferentes emergencias este fin de semana. Cruz Roja Nicaragüense Filial Estelí, durante lo que correspondió la semana del lunes 3 al domingo 9 de enero del 2022, realizamos la cantidad de 28 servicios, de los cuales 27 fueron pacientes atendidos, 17 casos por accidente de tránsito y un caso por agresiones por antisocial. En los casos más relevantes, en las últimas 72 horas, tenemos el viernes 7 de enero a Sander Merlo Castellano, de 36 años, está resultando con un trauma leve de codo izquierdo, y a Francisco Ramón Alaniz, de 43 años, igual ha resultado con policontusiones, esto fue producto de un accidente de tránsito, una colisión de un vehículo desconocido con una moto. También tenemos a Maribel Palacio Cruz, de 27 años, está resultando con una fractura en la L2, en la columna, más una fractura craneal. Y también tenemos a Gilmer Armando Castillo, de 32 años, está resultando con una fractura de tibia derecha, esto fue un accidente de tránsito en el municipio de Totogalpa, y fuimos las dos unidades de aquí de Cruz Roja Filial Estelí a apoyar a Ocotal. Esto fue una colisión de un camión blanco con una Hilux. Tenemos el sábado 8 de enero a Margarita María Pérez, de 69 años, está resultando con una fractura expuesta de la tibia peronera derecha, y a Clara Luz Dávila, de 66 años, está resultando con un trauma en el hombro izquierdo, más politraumatismo. Esto fue producto de un accidente de tránsito, donde iban como peatones y fueron impactados por una camioneta, esto fue frente a la Cotrac Norte. También tenemos a Axel Ramón Canales, de 22 años, está resultando con un trauma en el mentón, más politraumatismo, producto de un accidente de tránsito, donde él iba a bordo de su motocicleta, que perdió el control de la misma. Esto fue la rotonda de La Pensa. Y el domingo 9 de enero tenemos a Daniel Alexis Suárez, de 18 años, está resultando con una herida en el labio superior, producto de una agresión por desconocido. Esto fue en el kilómetro 136, en la carretera Panamericana. La Dirección General de Bomberos brindó diferentes atenciones, donde se destacan los incendios. Bueno, las principales emergencias que estamos atendiendo ahorita son los incendios de maleza. Por ejemplo, el día del jueves tuvimos cuatro en el mismo día, en la comunidad de La Tonso, en el barrio 14 de Abril, barrios Cargame, barrio Panamá Soberana. Principalmente son en predios baldíos o en lugares donde la población está realizando lo que son labores de limpieza y pues deja sin la debida supervisión y es donde amenaza las viviendas aledañas. Este día viernes obtuvimos una en la comunidad de La Tonosa, donde hubieron una afectación de 400 metros cuadrados. Para Noticias al cierre, les informó Tatiana Ruiz.